Y hoy en Sabiens vamos a hablar de muchas cuestiones y todas ellas son hipotéticas, pero quizás no tanto. Saludamos a los analistas colaboradores, Artur Oms. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Estás preparado? Sí, 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 siempre. Espero que la humanidad también. Iván Sánchez, hola Iván, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí con todos vosotros, muchas gracias. Y felicidades por tu conferencia en el Magic, ha sido un éxito. Muchas gracias. También tenemos otro invitado, como es Alex Puig. Alex, hola, muy buenos días. Buenos días, Ferran. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Artur, ya lo conocéis. Artur es investigador, colaborador de Sabiens desde hace muchísimos años. También ufólogo, conferenciante en el Congreso. Iván también, conferenciante. Está en el mundo de las terapias alternativas, que tendríamos que hablar ya de terapias integrativas. Alex es escritor de ciencia ficción. Y junto con todos, y en breve se nos incorpora otra persona, vamos a analizar una hipótesis. ¿Y qué mejor, caballeros, que entrar en escena? Y os pongo un fragmento de una película, que hoy día ya tenemos claro que la ciencia ficción del cine ya no es tanta ciencia ficción. A ver qué os sugiere. He visto esas flores en todas partes. Crecen como parásitos entre las demás plantas. ¿De dónde provienen? Del espacio. No provienen del espacio. ¿Y por qué no, Jack? No provienen del espacio, Nancy. ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio? ¿Por qué no flores del espacio? ¿Hemos de pensar siempre en naves de metal? Yo nunca he pensado en naves de metal. Han de tener otras formas de entrar en nuestro mundo. Tiene razón. Quizás se posesionan de nosotros a través del tacto o de su fragancia. Ni siquiera nos daríamos cuenta porque vivimos entre la contaminación, respiramos impurezas, comemos alimentos adulterados. No sé de dónde proceden esas flores, pero hoy me siento como si me hubieran envenenado. Hemos de llevarlas a analizar al laboratorio. Es el único dato que tenemos y creo que muy importante. Sí, a lo mejor se meten en nuestros cuerpos y transforman nuestros genes, haciéndonos distintos, cambiándonos. ¡Oh, claro! Es algo parecido a la invasión de las naves espaciales como hace miles de años cuando los hombres del espacio emparejaron simios y crearon la raza humana. Y esto está pasando ahora. Granjeros. Grimaldi, Pilei, Gessner. ¡Crescent City! Los que vivan en Crescent City vayan al camión número uno. ¡Crescent City, primer camión! ¡Redvan! Los que vivan en Redvan, camión número dos. Los que vivan en Redvan, camión número dos. Javehast, tercer camión. Javehast, tercer camión. Milltown, tercer camión. Milltown, tercer camión. Valley Spring, tercer camión. Primero nuestra ciudad, luego los pueblos de alrededor. Es una enfermedad maligna que se extiende por todo el país. Eso es todo por hoy. ¡Vuelvan a prepararse mañana! No puedo esperar más tiempo a Jack. Quédate con esto. Por favor, no salgas. Tengo que detenerlos. Espera, aquí estamos a salvo. No están aquí. Ojalá no hayamos llegado tarde. Jack, por fin. Jack, todo el pueblo está invadido por las valles. No todo. ¿Quedáis bequito? Miles, hubiera resultado mucho más fácil si te hubieses ido a dormir anoche. Ahora descansa. Estamos aquí para ayudarte. Tú lo sabes bien. ¿Dónde las ponemos? ¿Queréis ver cómo crecen? No, gracias. Ponedlas allí. No hay nada que temer. No vamos a haceros ningún daño. Cuando lo hayáis comprendido, lo agradeceréis. ¿Recordáis que Teodora y yo luchábamos contra ello? Pues estábamos equivocados. ¿Quieres decir que a Teodora no le importa? Claro que no. Piensa exactamente como yo. ¡Dejadnos! Nos iremos del pueblo. No volveré. No podemos dejaros ir. Sois peligrosos para nosotros. No te opongas, Miles. Es inútil. Tarde o temprano tendrás que dormirte. Les esperaré en el vestíbulo. Miles, tú y yo somos científicos. Tú puedes comprender la maravilla de lo que ha sucedido. Piénsalo. Hace menos de un mes, Santa Mira era como cualquier otro pueblo. Con gente llena de problemas. De pronto surge la solución. Semillas vagando por el espacio durante años echan raíces en el campo de un granjero. De las semillas salen unas vainas que tienen el poder de reproducirse a sí mismas con el parecido exacto de cualquier forma de vida. Así es como empezó. De pronto. Vuestros cuerpos nuevos están creciendo ahí. Os están suplantando célula a célula. Átomo a átomo. Sin el menor dolor. De repente, mientras estáis durmiendo, absorberán vuestros cerebros, vuestros recuerdos. Y volveréis a nacer en un mundo sin preocupaciones. Vaya, vaya, vaya. Un clásico. La película de los años 50. Finales de los 50. En la cual algo que viene del espacio suplanta a los habitantes del planeta Tierra. Y ahora ya tenemos a José Ignacio Pará. José Ignacio, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, amigos. Pues muy bien y encantado de estar, como en otras ocasiones, en tan buena compañía. José Ignacio, Álex, Artur, Iván, este es un programa democrático. Podéis intervenir en el momento que queráis. Pero vamos a plantear un escenario. Nos levantamos por la mañana, subimos la persiana y de golpe y porrazo vemos estructuras aeronáuticas de construcción no humana suspendidas en el aire. Vemos filas de personas alineadas dirigiéndose hacia aún no sabemos dónde. Vemos formas humanoides diferentes. Hemos vivido una invasión alienígena en toda regla. La primera pregunta es, ¿alguien se lo había imaginado, caballeros? Me gustaría empezar a mí con todo el respeto hacia los compañeros. Bueno, eso ya no es una imaginación. A mucha gente pensará que es una imaginación como yo lo pude pensar hace mucho tiempo. Como tú bien sabes, Ferran, yo vengo de hacer una gira por el mundo en Colombia, Argentina, y me quedo en este país, en Argentina, haciendo, bueno, retiros iniciánicos, cursos, a todo lo que me dedico. En ese encuentro en Capilla del Monte, Capilla del Monte está en la provincia de Córdoba, en Capilla del Monte hay un cerro llamado el Cerro de Uritorco, conocido mundialmente por muchos seres, donde allí es, imaginaros, es un pueblo que tiene una montaña de 4.500, 5.000 metros, y allí la gente va expresamente desde todos los lugares a ver ovnis. O sea, es un lugar donde la gente sabe que se materializan ovnis. Yo no solo he podido ver esos ovnis realmente, sino que además, gracias a un gran amigo que tengo allí, que conoce muy bien los puntos energéticos de ese lugar, a la noche, durante varios días, nos llevaba a un lugar sagrado llamado Ongamira. Ongamira es un punto donde está la ciudad intraterrena de Erz. ¿Qué significa la ciudad intraterrena de Erz? Es una civilización donde hay información de oro, plata, bajo tierra. En ese camino hacia Ongamira empezaron a ocurrir cosas que, pues aquellos que de alguna manera ya tienen viajes astrales, pues pueden experimentar en otros mundos, pero a veces no sabemos si eso es real o no es real. Allí en la materia, en lo que, aquí, en la realidad física, empezaron a ocurrir fenómenos que ya habías visto de alguna manera imaginariamente, pero los estabas viendo realmente. Empezaron a aparecer campos de luz que nos señalaban el camino hacia donde teníamos que seguir. Seguimos con un coche. Hay una larga historia en Ongamira con una civilización indígena llamada los Comechingones, que no voy a entrar en detalle porque vamos al grano, pero habría que saber más sobre este tema. Y nos dirigían esos campos de luz que no eran algo imaginario. Se encendían, venían hacia ti y te mostraban el camino. Iban encendiéndose y apagándose. Hasta que llegamos al alto de una montaña y allí nos paramos. Y bueno, la gente muchas veces piensa que esas estrellas que están en el cielo son estrellas. Allí se me desmontó el paradigma. Cuando mirando estrellas, de golpe, esas estrellas empiezan a cambiar de colores y empiezan a moverse por todo el cielo. No eran estrellas, eran seres de luz que nos estaban apuntando con un foco de luz que parecería una estrella y empezaron a moverse por todo el cielo. Hasta el punto de que hubo momentos en los que había grupos de estrellas que parecían grupos de estrellas que se movían todos paralelamente por el espacio y a su vez desprendían campos de luz hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque están cogiendo información bajo Tierra. No solo eso, aparecieron seres humanoides, pero sin ser, con cuerpo humanoide de 3-4 metros, pero con láser de luz, o sea, era un color, una esfera azul en todo su cuerpo que nos invitaban a ir más allá. Esto no solo lo he podido experimentar físicamente en Argentina, sino que aquí en Andorra, a la vuelta de este viaje, lo hablaba con mis compañeros antes y les invito un día a que vengan conmigo, hay un portal de unos seres llamados arturianos en la Baide Incles, más arriba. Y allí no solo se materializaron con una nave, a mí y a tres personas más que estaban conmigo, sino que nos invitaron a entrar en esta nave y a viajar hacia sus dimensiones. Puedo explicar desde mi experiencia, y esto, quien quiera puede discutirlo conmigo, pero no va a lograrlo porque yo ya lo he experimentado. Cuando nos empezamos a acercar hacia esa nave, si alguien quiere intervenir, por favor, yo me estoy lanzando. Vamos, si te parece, tenemos tiempo. Vamos a abrir el micro también a Artur, a Alex, a José Ignacio. Caballeros, lo que está explicando Iván, este fragmento que no deja de ser una película. Artur, tú por los años que llevas en el campo de investigación ufológica, hiciste una conferencia sobre el psiquiatra... John Mack. Exacto. Un hombre que, por pacientes, llegó a conclusiones reales y evidentes de que algo se mueve entre nosotros. Está claro, Ferran. Yo estoy de acuerdo con Iván. Desgraciadamente no he tenido la suerte de poder tener un contacto alienígena y me encantaría, ¿no? Y antes decía que estaré encantado de que nos lleve a este lugar. Francamente, Ferran, creo que el hecho de no creer, o de creer, mejor dicho, que no existen los extraterrestres y tener por negación siempre la salida es absurdo y ridículo. Siempre he dicho que basta con mirar una noche hacia el cielo y ver toda esa cantidad de espacio que hay ahí fuera y que no somos capaces ni de entender ni de imaginar. Pero ahí Iván, por lo que relata su experiencia, fue buena. Pero yo me gustaría un poquito también que equilibremos la balanza porque no todo el mundo dice que estas experiencias son buenas, ¿no? Bueno, recientemente he podido investigar bastante sobre uno de los míticos del misterio, que es Andreas Faber-Kaiser. Y Andreas Faber-Kaiser, él mismo, en diversas ocasiones, él reiteró por activa y por pasiva, y él, igual que tú, Iván, viajó por todo el mundo, lamentablemente murió y además en extrañas circunstancias, todos conocemos muy bien el caso, él reiteró que muchos de estos extraterrestres no eran buenos. Es decir, que había posiblemente extraterrestres que podrían llegar a ser buenos, pero habría otros que eran bastante malos, ¿no? Con lo cual me gustaría un poco también que exploráramos esta posibilidad. Ahora, personalmente, me preguntáis a mí, negar que hay vida extraterrestre o que somos la única raza que puede habitar en un planeta de forma inteligente, me parece absurdo, ridículo, y es más, yo usaría una palabra y definiría esto muy bien, temerario. Yo me gustaría poder, sí, yo voy a hacer el contrapunto vuestro, entonces, yo no he tenido la suerte de tener ningún contacto alienígena como Iván, tampoco soy un experto en materia ovni, entonces, yo os puedo hablar desde mi experiencia como escritor de ciencia ficción, y es eso, ciencia ficción, que la mayoría, os planteo lo siguiente, que la mayoría de la gente no crea que esto puede ser real, o que estos contactos de momento no existan, es provocado por los gobiernos o por los mismos extraterrestres, alienígenas, o es que simplemente no ha habido ningún contacto, claro, o es que simplemente no ha habido contacto, entonces, supongo que el pánico que produciría que esta realidad saliera a la luz no le interesa ni a los gobiernos, ni a los extraterrestres, y no le interesa a nadie. José Ignacio, que te tenemos ahí abandonado. Sí, no, no, pensé que había terminado nuestro compañero y iba a intervenir y casi me cortó, disculpa. Bueno, yo el caso de Iván, efectivamente, al igual que el resto de los compañeros, no es un caso que haya experimentado en primera persona, así que es cierto que conozco gente que tiene avistamientos, como supongo conocemos todos, y cada cual pues tiene una experiencia que es completamente respetable. Quizá para marcar un cierto contrapunto, también como decía nuestro compañero, podríamos mirar qué es lo que nos cuenta la ciencia más pragmática, más sólida en cuanto a que no se lo creen. Desde el 19 de noviembre de 62 comienza la primera intentona por establecer contacto con algún tipo de civilización más allá de las estrellas, y es la Unión Soviética, con ese mensaje que mandaron en Morse, que era Mir, Mir, si recordáis por la estación, se llamaba Paz y Mundo, la traducción es Paz y Mundo. No recibieron absolutamente ninguna respuesta. Después se mandó el disco de oro, este del Voyager, el 77, y hace poquito, pues todos hemos oído hablar del proyecto SETI, que dice la NASA que en 50 años tan solo han recibido la famosa señal WOW, Bueno, esto podría decir que la ciencia está comentando que no existe una civilización más allá de la nuestra, pero no, todas las cosas han ido cambiando, y han ido cambiando de tal manera que no hace mucho un grupo de científicos canadienses nos cuentan que de 234 estrellas diferentes han recibido mensajes cada dos segundos, o sea, señales que se repiten, diferentes, evidentemente, pero que cada dos segundos reciben esas señales y por rayos X, con una emisión de rayos X. Entonces, hombre, también como comentabais antes, que existe vida más allá de nuestras fronteras, es prácticamente de sentido común, se cae por su propio peso. De hecho, también hay alguna otra prueba todavía más contundente, la NSA, la famosa NSA, Sociedad de Inteligencia Americana, de este grupo de inteligencia americano, desclasificó en octubre del 2004, pero de una serie de documentos, de contactos precisamente, recibidos desde el exterior. Lo que pasa es que fueron tan reticentes en darlos al público que esto tardó hasta el 2011, pero allí, y se puede descargar de la página de la NSA, hay 29 mensajes recibidos desde el exterior, que están todavía hoy intentando descifrar. Por lo tanto, y coincidiendo con los compañeros, que haya vida fuera de nuestros límites es más que probado, ya simplemente con esto. Y luego, por supuesto, como el caso de Iván, yo soy de la opinión de que puede haber contactos particulares o personales de gente que ha tenido que transmitir un mensaje, mandar una información o tener algo que decir, como también el caso de Sistopaz en aquellos tiempos en los que la misión Rama pues fue tan popular y nos llegó a todos siendo chavales y entusiasmándonos por estos temas. Así que yo, como resumen, puedo decir que no solamente es una idea que podemos transmitir, sino que ya hoy la ciencia y ya hoy los estamentos más incrédulos están teniendo las dudas razonables de que algo hay. La verdad es que hay evidencias. Recordad, prácticamente llevamos en pantalones cortes algunos en aquellos años, en 1934, científicos como Frank Drake y Carl Sagan, no hace falta decir quiénes son, desde el Arecibo enviaron en código binario un mensaje al espacio profundo diciendo quién éramos, dónde estábamos ubicados dentro del sistema solar, cómo era nuestra estructura de nuestro cuerpo, los números atómicos de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, cómo estaba estructurada la cadena del Homo Sapiens y lo que no ha trascendido y lo que no ha trascendido mucho solo en círculos muy concretos es que aquel mensaje que se lanzó que Stephen Hawking por ejemplo advierte ojo con lanzar mensajes baliza de dónde estamos al espacio y ponía este gran astrofísico el ejemplo de imaginaos que una tribu de la Amazonía o los mayas o los aztecas hubiesen dicho a Europa oye que estamos aquí y somos tantos y vivimos así todos sabemos el resultado sin enviar esta señal pero es que hubo una respuesta en el año 2001 hubo una respuesta que apareció en un campo de trigo no diremos espeluznante pero sí sorprendente de una civilización que nos ganaba en número de habitantes espectacularmente su estructura ya no se basa en el carbono sino en el silicio esto que se está investigando tanto y que por ejemplo ya la época de la Unión Soviética llevó a buscar las miras de silicio en Afganistán claro también si no recuerdo mal en el 2001 hubo una conferencia de prestigiosos militares y comandantes de vuelo como por ejemplo un sargento especializado en Black Ops operaciones en cubiertas Clifford Stanford que dijo que tenían catalogadas 57 razas yo creo que ya empieza a haber más que suficiente datos para tener en cuenta de que estas inversiones multimillonarias en investigar el espacio profundo en enviar señales China ha construido el mayor radiotelescopio del planeta tanto dinero para nada que opináis caballeros yo os puedo hacer una pregunta perdón quiero interceder si todas estas 57 por ejemplo catalogadas por este Black Ops y estos militares 57 especies diferentes de aliens todos estos contactos todo esto que hay y ninguno de ellos ha plantado una nave por una hora entera encima de una gran ciudad y todas estas razas son supuestamente más inteligentes que nosotros quiere decir su viaje espacial es mejor que el nuestro están tan avanzadas y no son capaces de comunicarse con nosotros entre comillas que somos tontitos en nuestro idioma bueno y si la tierra es un gran hermano y no quieren no quieren pagar tú cuando participas en gran hermano tú sabes que estás ahí pero no ves quien te está mirando yo parto de otra base también yo parto de la base formal la exobiología es la la rama de la ciencia formal que estudia la astrobiología y hay una cosa que es muy clara si miráis hay un hay un hay un vídeo de New Scientist que explica muy bien toda esta cuestión en la galaxia en la galaxia partamos de la base de que hay 200 billones de estrellas billones con con B de Barcelona entonces supongamos que hay 10 billones de estos 200 billones bueno supongamos no son datos contrastados que son planetas similares a la tierra vosotros realmente creéis que no hay vida en ninguno de estos planetas yo tengo vamos clarísimo que sí de hecho New Scientist afirma que tiene que haber vida en uno de estos planetas no lo afirma rotundamente pero dice bueno al 99,99% más formal que esto es prácticamente imposible ¿por qué no han venido? pues yo creo sencillamente Alex pues porque estamos en una especie de gran hermano o porque simplemente están igual que nosotros tampoco no tienen la tecnología para viajar algunos de ellos bueno desde mi perspectiva ellos ya están aquí desde hace tiempo y están induciendo de hecho de esto cuando antes hablábamos sobre si habían buenos y malos los que gobiernan el mundo están gobernados por esas razas quizás más malignas llamémoslo así Anunnaki reptilianos el poder que está suministrado por esas familias Illuminati están absorbidos abducidos por esos seres que antes ubicábamos hay que entender que desde el 12 del 12 del 2012 entra la nueva era de acuario y eso quiere decir que los cuatro paradigmas imperantes de la tierra que han sido dominados por los Illuminati llamado religión política ciencia y economía se rompen esto no son solo palabras podéis mirar en internet la piedra filosofal Hopi de los indios Hopis como los mayas son profecías que se están cumpliendo desde hace años y si podéis ver esa piedra filosofal Hopi vais a ver cómo salen en esa piedra cuatro humanos que representan a estos cuatro paradigmas que han gobernado la era de Piscis religión ciencia política y economía que se corta el camino y inicia la era donde el paradigma lo generas tú wow Iván hago un apunte muy rápido mira te voy a dar la razón en una cuestión y es que los políticos los políticos de estos grandes países que gobiernan el mundo que son 20 curiosamente fallecen todos a unas edades muy avanzadas menos algunos que molestan y no fallecen de enfermedad sino que misteriosamente muchas veces fallecen de accidentes buen apunte pues Ignacio si bueno vamos a ver yo tengo una discrepancia con Iván en cuanto al comienzo de la era de acuario la era de acuario empezó bastante antes el fruto de ello fue el movimiento hippie todo lo que fue precisamente esa canción de Her el movimiento de acuario en general por lo demás no tengo ninguna objeción como ya sabrás Ferran la astrología es mi vida mi pasión y por lo tanto en eso sí que bueno con todo mi respeto evidentemente y por supuesto que esa fecha significará algo no me cabe ninguna duda pero quizás las eras se solapan no entran de golpe y todavía nos quedará mucho para poder ver esa era de acuario que todavía nos han manifestado como tal lo referente a los extraterrestres entre nosotros también es cierto que hay diferentes apuntes de gente importante vamos a llamar importante porque han generado han construido grandes beneficios para la humanidad como el caso de Robert Bigelow que es socio de la NASA por su diseño de los módulos diferentes módulos que han resultado totalmente funcionales y han sido todo un éxito este hombre nos cuenta que no solamente están entre nosotros sino que se desarrolla un programa en el cual se invierte infinidad de millones para poder descubrir dónde están y por dónde se mueven porque hay varias teorías hay la teoría de las bases subterráneas hay teoría de las bases acuáticas y también que esta gente pues se infiltra entre nosotros con diferentes formas ¿no? entonces una vez más rozamos esa línea en la cual se nos dice desde la ciencia oficial que esto no es más que un cuento de niños un cuento de ancianos o un cuento para asustar a quien sea y por otro lado se nos confirma o se van produciendo fisuras que sí efectivamente son síntomas de una nueva era en la cual todo esto tiene que resolverse de una manera o de otra evidentemente en cuanto a buenos o malos o los tema de las conspiraciones en la sombra todos sabemos que no hay nada más conspiratorio que el dinero y las grandes fortunas evidentemente tienen que o por sentido común deben de manipular cualquier hilo para evitar perder esa hegemonía perder ese poder que tiene sobre el resto de la sociedad otra de las cuestiones que también tienen que caer tienen que acabarse porque efectivamente todo lo que conlleva a una nueva era es una limpieza de lo anterior para comenzar de nuevo lo que pasa que eso sí que es verdad también que seguramente lo verán nuestros hijos o quizás nuestros nietos porque todo esto estos olapes estos movimientos pues llevan mucho tiempo fijaros lo que ha costado construir toda esta sociedad en la que nos movemos y todo lo que cuesta por supuesto también en evitarlo o en disolverlo la naturaleza no da saltos y eso por otra parte pues nos habla de todas estas noticias que se escapan todas estas teorías que surgen a la luz y todos estos pequeños atisbos desde luego en eso estamos completamente de acuerdo ahora lo que habría que saber es realmente desde mi punto de vista cómo se puede hacer para poder contactar en qué medida estos contactos nos pueden ayudar a mejorar cómo nos podemos mover porque si todo se encierra en una teoría de la conspiración o se envuelve en un misterio que encierra un gran secreto pues al final todo esto sí influye en la sociedad pero influye de una manera muy tibia muy poco consolidada o esa es mi opinión aquí hay un dato por ejemplo y ha salido en este debate tertulia análisis de bueno ¿por qué no se presentan? vamos a ponernos en su lugar ¿no? imaginemos que nosotros vamos a un planeta que entre ellos se están matando que entre ellos se roban ya entre países por las guerras o incluso ya nos vamos a pequeña escala entre las empresas moving los colegios bullying tú como raza más avanzada espiritualmente tecnológicamente una raza que esté en armonía con el ecosistema con la naturaleza ¿tú te atreverías a establecer contacto con una raza perdón no raza con una especie mucho más hostil por todos los datos que tienes que la tuya? planteo este escenario yo recurro por ejemplo a una serie de televisión y a una y a las películas de Star Trek como ciencia ficción que son y por ejemplo el tiro de esa especie que son los Klingon que son avanzados tecnológicamente pero que tienen unas tradiciones inamovibles de guerra y honor y su sistema se basa en eso entonces un observador externo los vería como primitivos pero ¿por qué lo son? porque tienen un sistema de guerra y honor y su civilización funciona en eso quiero decir ha habido un montón de civiles los romanos su civilización funcionaba en imperio y conquista los griegos eran ciudades que luchaban las unas con las otras y sin embargo están muy avanzados quiere decir a nivel de leyes de política de economía entonces un observador de nuestro que viajara en el tiempo y los mirara sin conocerlos puede ser que pensara que son primitivos pero ¿y por qué no presentarse? bueno ¿y por qué no una tercera posibilidad? Iván Álex y José Ignacio ¿y si nosotros nosotros mismamente nosotros somos extraterrestres? a ver ¿nadie se ha hecho esta pregunta? es decir ¿por qué un pájaro puede volar y nosotros no? ¿por qué no? no la teoría de la evolución me encanta que lo digas así continúa siendo una teoría una patraña de teoría una burda absurda teoría que hoy en día y cuando quieras podemos discutir ampliamente esto aún no se ha demostrado absolutamente nada y las principales piezas en las que se basa la teoría como muy bien has dicho de la evolución eran falsificaciones es que es increíble entonces a partir de aquí ¿por qué somos la especie menos adaptada a vivir en la tierra? ¿por qué somos la más frágil? pero en cambio tenemos la mayor inteligencia alguien nos ha puesto aquí alguien nos ha creado yo estoy no convencido sino plenamente convencido por lo tanto ya tienes diferentes razas tenemos personas de color negro tenemos personas de color amarillo tenemos personas de color blanco tenemos personas con la tez de un color rojizo tenemos personas más altas tenemos personas más bajas ¿por qué en la ciudad de Machu Picchu hay puertas de un metro de altura? explícamelo labradas en una piedra que es dificilísima de trabajar además ¿por qué desaparece esa civilización no de un día para el otro de un segundo para el otro sin dejar el menor rastro? es que hay muchas preguntas sin responder en la tierra y la primera es ¿somos nosotros propiamente como raza humana una raza extraterrestre? me estás hablando Artur de lo que se está haciendo ahora en laboratorios de ingeniería genética avanzada que quizás en un pasado remoto hubo ingeniería genética y lo digo porque hay una cosa más que clara si realmente según Darwin venimos del mono ¿por qué aún a día de hoy no se ha encontrado el eslabón perdido? y hay otra pregunta hay otra cuestión Ferran más básica mira todos en nuestro ADN llevamos la esencia de lo que somos todos absolutamente todos ¿para dónde mira siempre el ser humano? hacia el espacio ¿no os lo habéis preguntado nunca? ¿por qué miramos hacia el espacio? porque lo llevamos impreso en el ADN porque no somos de aquí porque alguien nos ha puesto aquí alguien nos ha creado aquí ¿y si miras para el espacio porque es el gran desconocido? porque no siempre se ha mirado al espacio a veces se ha mirado simplemente en línea recta cuando no había capacidad de navegar la gente ha querido ir más allá y era la única posibilidad que tenían construyeron barcos navegaron conquistaron conocieron cuando no se fue hacia abajo hacia abajo profundidades del mar lo mismo sumarinismo es tal cual entonces ahora miramos hacia arriba porque es la última frontera porque no nos queda otra no podemos ir no es la última frontera perdona perdona es que el debajo lo que hay debajo lo que tú acabas de decir es también muy interesante conocemos menos del mar que del espacio y lo que puede haber en el manto la corteza es un tanto por ciento muy pequeñín respecto al planeta tierra pero el manto también es un gran desconocido perdona es que hemos de la corteza terrestre hemos bajado cinco kilómetros no hay más hay el agujero del infierno que está en Rusia son me parece son treinta y pico kilómetros si no recuerdo mal o cuarenta no recuerdo pero hemos bajado más es un arañazo en la corteza terrestre es un mero arañazo es que es hay muchas preguntas pero para mí la más importante es por qué somos la raza menos adaptada de vivir en la tierra por qué la más débil a mí me gustaría Artur de lo que has dicho antes comentar que realmente das la clave de por qué no hay un contacto o sea si realmente somos hijos de los extraterrestres somos hijos tutelados pero no intervenidos entonces una intervención masiva rompería un plan un plan de celeste o llamémosle como sea o sea que quizás de forma muy muy interesante das la clave o sea si realmente tenemos un un ADN extraterrestre y nos movemos con parámetros desconocidos por nosotros sí que es verdad que estamos sometidos a una vigilancia a una protección a una tutela y por lo tanto salvo los que ahí entraría también esas razas consideradas malas que habéis dicho antes que se salta la norma y vienen a intervenir cuando realmente tiene que ser una sociedad no intervenida con todas sus consecuencias como nos pasaría a nosotros con un acuario o un terrario con nuestros insectos o cualquier otra especie José Ignacio siéntete afortunado porque tenemos una avalancha me están comunicando de llamadas y solo tenemos una línea para abrir siéntete afortunado y lo digo con mucho amor habláis de ADN hay un caso curioso y os explico Claude-André Desaigne astronauta la primera mujer astronauta que en 1993 se convierte en una mujer que va a la Estación Espacial Internacional como astronauta después se dedica a otras cuestiones entra en el Instituto Pasteur en el Laboratorio de Biología y empieza a descubrir cosas cosas que van a la par de los problemas está investigando sobre el ADN humano y algo extraño descubre en el ADN humano podríamos decir extrahumano fuera del humano también intento de suicidio problemas el laboratorio donde trabajaba se quema ella con los años dijo que fue debido al síndrome del burnout de estar quemado pero imaginaos que estás investigando pues secuencias de ADN resonancias etcétera etcétera y te das con aquella puerta que teníamos todos dentro y que te da la explicación asaltos evolutivos manipulación ingeniería genética esta mujer ha acabado muy mal esto puede darse también hoy estamos haciendo aquí una especulación pero muy cercana con datos a ver yo pienso que sí yo mismo me remití al principio que hay políticos de estas grandes potencias que curiosamente viven mucho tiempo y aquellos que se salen de la línea oficialista pues tienen accidentes recordemos la familia JFK que parece estar maldita y realmente no es tan maldita es que tienen accidentes en julio de 1984 Vladimir Soloyov Leonin Kifin y Oleg Atkov perdonad mis rusos malísimo que estaban en la en el programa Salyut 7 observaron formas que ellos dijeron que parecían que tenían formas así alargadas como unos seres de luz que no que ellos no pudieron explicar esto lo está diciendo un ruso no sé si conocéis algún ruso yo conozco bastantes los rusos pocas tonterías o sea que ostras francamente yo creo que que sí y después hay otra cuestión Ferran que es la que tú decías también antes ¿no? volvemos con un empeño y una inversión a la carrera espacial que no tiene ningún tipo de justificación y ha sido en nada en estos últimos años o sea es algo increíble o hay un problema a la tierra que tenemos un problema de contaminación muy grave que eso también es otro debate que podemos entablar otro día y fijaros que todos los países están estableciendo deadlines para los coches que funcionan con combustibles móviles o bien es que esa parte del ADN que tenemos escondida está tirando muy fuerte hacia arriba no lo sé ahora que has hablado de rusos los rusos están conectados también con razas alienígenas como los humitas y esas razas son razas que solo en caso de que la tierra se estuviese autodestruyendo al 63% ellos entrarían en acción pero hay muchas razas que están viendo la película desde fuera como un observador que no pueden entrar porque hay otras razas ya habladas antes que tienen un poco como el dominio hay como unos acuerdos todos son acuerdos hasta en la realidad física todos tenemos acuerdos que llevamos a cabo como programas o no entonces con esto quiero decir que era añadir un poco yo siento desde mí que venimos de un origen de un punto cero como tú Arturs te doy estoy contigo en esa aprobación venimos de un punto cero un origen de una fuente bajamos a la tierra a involucionar para luego empezar a encontrar la evolución que es lo que en principio la era de acuario propone para no seguir repitiendo esta rueda del samsara de encarnación y reencarnación que es lo que los seres iluminados de la tierra como Cristo Milarepa Huiracocha y tantos más como Buda lograron trascender dimensión tras dimensión es como si el punto cero fuese el punto de la pirámide bajamos al cero al menos al menos siete y tenemos que volver a escalar hasta ese punto cero esa es la visión que yo tengo yo tengo una frase que me la dijo un amigo y es la presuposición es la madre de todas las metepatas o sea yo no voy a presuponer ni a dar por hecho que ninguna de las cosas que estamos hablando hoy sean realidades realmente son elucubraciones bajo mi punto de vista pero son suposiciones que bajo el análisis de cada uno y como Ferran siempre acaba del programa que cada uno saque sus propias conclusiones bajo mi criterio bajo mi análisis bajo lo que yo puedo observar pues me empujan a concluir que efectivamente existe una vida extraterrestre todo y que yo no he tenido la suerte de tener este contacto pero otra pregunta es ¿y quién soy yo? ¿quién es Artur Oms? para decir que Iván no ha tenido un contacto extraterrestre ¿quién soy yo? yo no soy nadie o sea si tú lo has tenido es que lo has tenido y punto podrías tener esa discusión conmigo pero no habría discusión posible porque algo es ya cuando lo has experimentado no tienes duda de ello no tendría ni que justificarme ante ello por ese motivo tampoco voy a dudar de estos tres astronautas rusos saben lo que vieron o sea ellos saben lo que vieron tú sabes lo que visteis yo no sé si habéis accedido a algún documento desclasificado porque la gran desconocida es la antigua Unión Soviética y hay documentos desclasificados hay imágenes y no cabe ninguna duda porque hay el registro la fecha el logotipo y todo de que algo se mueve entre nosotros y a veces la realidad puede tener otras realidades solapadas solo depende del grado de evolución pues tienes como ponemos aquí siempre aquel fragmento de la cuchara de Matrix que no es la cuchara la que se dobla sino que eres tú de percepción y si tenemos imaginemos varias líneas del tiempo que nosotros pudiéramos ir a la velocidad de la luz entonces la luz no se movería como imaginemos que ya se ha descubierto una tecnología que puedes ir a velocidades de la luz estando en el mismo tiempo No, perdona y Ferran el CERN ya ha hecho que micropartículas viajen en el tiempo o sea esto es una realidad una realidad que justo empezamos a comprender el uno por un billón no el uno por mil no, no el uno por un billón con lo cual el campo que queda por explorar en este sentido es enorme y bueno Albert Einstein ya lo dijo muy claro creía fervientemente en los viajes en el tiempo Hay una película habéis visto una película que está basada en un libro que se llama si no me equivoco en la historia de tu vida la película se llama La llegada para los que no la han visto la llegada precisamente de unos ovnis en el que hay unos extraterrestres que se comunican mediante un sistema de círculos dibujados hay una lingüista que consigue adivinar todo este lenguaje y resulta que al final todo es un juego en el tiempo un contacto alienígena con un juego en el tiempo entonces claro yo doy la versión escéptica entiendo que me toca el papel de dar la versión escéptica y decir simplemente estás opinando igual que todos correcto entonces y por qué o sea hay un plan entre ellos de gran hermano pactado para que no interfieran y sin embargo constantemente hay contactos hay comunicaciones hay vídeos hay imágenes o sea a pesar de todo lo evolucionado a pesar de todo este pacto realmente existiría este pacto o sea quiero decir son más listos que nosotros tecnológicamente más avanzados y sin embargo no paramos de verlos entre comillas los que los que conseguís contactar con ellos entonces lo están haciendo fatal o lo están haciendo también que pasan desaparecidos porque vamos a buscar algo sencillo ¿cuántas veces tenemos una persona que nos quiere delante nos transmite amor y no lo percibimos? claro perdona pero eso es un tipo de comunicación no verbal sentimental que uno puede percibir o no y aquí ya entiendo el prisma de cada uno y la capacidad de empática para darse cuenta de a nivel humano la percepción de sentimientos y de relaciones pero claro aquí estamos hablando de cosas empíricas como un vídeo una comunicación un contacto o por ejemplo ahora que hablas de declaración la prestigiosa una de las personas que ha trabajado en el banco mundial Karol Judes con un currículum excepcional dijo textualmente y le costó su lugar de trabajo que entidades no humanas de cabeza abombada tipo faraón Akenatón y Nefertiti controlan la economía mundial Ferran déjame que le haga un apunte aquí a Alex Alex te voy a proponer un juego toma un microscopio y observa un ácaro un ácaro una cosa común una cosa que tenemos todos debajo del colchón en los sofás en las mantas en todos los lugares ahora amplíalo un billón de veces y te lo presento delante tuyo dime que tienes delante supongo que es como un dios como algo un extraterrestre un ser de la película de Alien o sea el hecho de que no podamos ver otras formas de vida no significa que no existan no somos quien para dudar de ellos es decir mira yo sí que tuve una experiencia que yo no sé si fue un contacto un contacto extraterrestre he explicado muchas veces nos quedan dos minutos caballeros y vi unas cosas que no eran normales yo no lo atribuyo a un ser extraterrestre yo creo que era algo una especie de fuerza algo no sé una energía algo pero yo sé lo que vi también yo no lo atribuyo yo no vi un ser de dos metros con forma no lo vi pero vi algo pero lo que está claro es que si aumentas haz esta tú mira como es un ácaro y aumentalo imagínatelo delante tuyo y luego me lo dices que no veamos otras formas de vida no significa que no las veamos como las ondas de radio que nos están propulsando ahora mismo pues Ignacio sí sí porque llevo un ratito intentando participar con la respuesta Alex mira desde mi punto de vista el que haya un vídeo o haya en un momento determinado un avistamiento o incluso un contacto no significa que haya una generalización o sea yo creo que la intervención que hablamos que no se produce es una intervención delante de las cámaras con seres con cabeza bombada los grises o cualquier otra raza eso es lo que no está ocurriendo diferente es que haya contactos particulares personales o vídeos de los cuales muchos son reales y algunos otros no lo es desde mi punto de vista o desde mi opinión una cosa es el explorador que va a hacer una misión concreta en una tribu donde sea y otra cosa es presentarse con los ejércitos y con los con el presidente del país para colonizar ese lugar que es lo que antes decía decía Ferran con el tema de Stephen Hacking que decía que cuidado porque los nativos de cualquier tribu que son colonizados no lo pasan bien yo creo que esa es la clave es claro que no hay colonización lo que hay es ligeros contactos caballeros estamos ya fuera de tiempo vamos vamos a tener claro muchas cosas ¿no? que es un debate que se abre y que está desde el origen de los tiempos ¿no? hace poco publicamos un artículo y haremos un vídeo sobre la cuestión de uno de los enigmas del mundo esos dioses esos seres avanzados dejaron pistas y estelas y una os doy un dato la estela del hambre una pequeña islita que hay cerca de la presa de Aswan en el río Nilo allí está escrito cómo se construyeron cómo manipulaban la tecnología que usaban para crear moldear rocas algunas de 10 mil perdón de 10 toneladas o 10 mil kilos las pistas están y lo bonito de todo es que te das cuenta que no sé si existen extraterrestres o no pero que hay terrestres extra como vosotros esto me enorgullece caballeros Alex Puig Artur Oms Iván Sánchez José Ignacio Para y el el oyente misterioso que está todos los lunes yo me pregunto para qué agencia trabajas compañero su nombre empieza por R doy un dato gran persona a todos cuatro amigos amigas oyentes muchísimas gracias a vosotros y buena semana gracias muchas gracias un abrazo gracias muchas gracias y como siempre aquí no queremos convencer a nadie ni a nada de lo que hablamos lo que queremos es que cada uno saque sus propias conclusiones muchas gracias y otro dato va el nombre de el lago de Engolasters el llag d'Angolasters de Andorra ¿por qué ese nombre Engola engullía astres astros qué fenómeno lumínico sucedió allá? ahora sí que lo digo a gusto que cada uno saque sus propias conclusiones muchas gracias Saviens dirigit y presentat per Ferran Prat